Tu corazón no late, vibra En Navidad, tu prepago Movistar viene recargado de regalos y millones de minutos gratis Recarga desde diez mil pesos y recibe hasta ochenta minutos a todo operador Además, participas por smartphones diarios Inscríbete enviando gratis la palabra Navidad al código setecientos Condiciones en Movistar.co Movistar ¡Oh, gloria y marzo sin! ¡Oh, duvido importar! En surcos de morones, el bien termina ya, el bien termina ya Ay, vecina, ¿me regala una recarga Movistar, por favor? ¡Feliz Navidad! Disfruta de todos los regalos que te trae tu prepago Movistar En Navidad, tu prepago Movistar viene recargado de regalos y millones de minutos gratis Recarga desde diez mil pesos y recibe hasta ochenta minutos gratis a todo operador Además, participa por celulares Samsung Pocket Neo Duo Lumia quinientos treinta y más smartphones diarios Inscríbete enviando gratis la palabra Navidad al código setecientos Condiciones en Movistar.co Movistar Esta es Vibra Bogotá Ciento cuatro punto nueve FM Otra emisora de la Alianza Caracol y Radiópolis Radiópolis Envidra música para cantar a grito herido